Los bandidos de Salinas de Gortari En la casa del señor Joaquín Hernández Galicia Todo comenzó en 1959, cuando Joaquín Hernández Galicia, aria La Quina, comenzaría su imperio En esa época ocupó el puesto de secretario de trabajo de la sección 1 de trabajadores de petróleos mexicanos En Ciudad Madero, Tamaulipas, por más de 30 años estuvo al frente de este sindicato El más fuerte de trabajadores de esa época Pero su liderazgo era más parecido a la de un cacique que a la de un líder sindical Querido por muchos y odiado por otros Pero un día de 1989 fue detenido y puso fin a su inmenso poder Que este contaba con hospitales, con centros turísticos, parques recreativos, así como tiendas de consumo Así como si Tampico, Madero y Altamira fuesen su hacienda y estos lugares sus tiendas de raya Pero hoy guardianes vamos a recorrer todos estos lugares Que unos se conservan en pie y otros ya quedaron en el olvido Y te preguntarás, ¿Por qué este señor duró tanto tiempo en el poder? Pues este era muy cercano a un partido político Al que era el Partido Político Revolucionario Institucional Mejor conocido en México como el PRI Y esta alianza que tenía con este partido Que ya tenía tiempo en el poder Hacía que el Estado y la República Mexicana Estuviese estable en el recurso del petróleo La Quina era la llave para este sector Y el interés de muchos presidentes de la República Mexicana Hasta que llegó Carlos Salinas de Gortari Y aquí comenzó el poder de Egos Se cuenta de que Carlos Salinas de Gortari Se enfrentó a la Quina Antes de que este fuese presidente de México Diciéndole que si le cedería algunos metros De petróleos mexicanos al sector privado Obvio, este se negó Cuenta las leyendas urbanas Que abofeteó a Carlos Salinas de Gortari en ese instante Pero todo cambiaría en 1989 Después de haber sido electo como presidente Carlos Salinas de Gortari Ni al mes Él declaró el mentado quinazo Mandando al ejército mexicano A prender a Joaquín Hernández Galicia Y a 30 de sus mejores hombres Por supuestamente diversos fraudes Posición de armas Aviones del ejército Hasta haber privado de la vida a una persona Pero todo esto comenzó Porque Salinas de Gortari Quería privatizar el petróleo Y la Quina le mandó un comunicado Al presidente de la República Que si hacía eso Todo petróleo mexicano se iba a poner en huelga Y así rompiendo lazos con el PRI Tanto así que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas En su presidencia en el partido del PRD Pero ustedes guardianes Tienen la última palabra Comenten Que fue lo que pasó Que opinan Que piensan Sobre esta historia Y hoy guardianes Vamos a recorrer Todos estos lugares Unos aún en pie Y otros ya en ruinas Y así juntos Conoceremos Esta historia Pues nos encontramos Aquí guardianes Como se los mencioné Esta fue la casa De Joaquín Hernández Galicia Pues ahí Un 10 de enero De 1989 Este Carlos Salinas De Gortari Pues lanzó El comunicado Del quinazo Aquí en esta fecha Un mes De él estar En la presidencia Aquí se armó El zafarrancho Mandó al ejército mexicano Para que aprendieran A Joaquín Hernández Galicia Y a 30 de sus hombres Imagínense aquí En todas estas calles De la ampliación De la unidad nacional Aquí en Ciudad Madero Pues invadido por el ejército Como que aquí les voy a dejar Unas imágenes Que nos encontramos Aquí en la red Para que vean Cómo se armó aquí Pues el El guateque Todo este Despapalle Que se armó Pues en esa época Pues aquí fue Donde vivió Joaquín Hernández Galicia Pues sí Guardián Pues esto fue Tengo lo que quedó Nada más Pues la fachada De lo que iba a ser Pues este Pues recreativo Zoológico Lugar turístico Aquí en la zona Sur de Tamaulipas Pues esto es lo Lo que queda Pues de este Lugar Que pues era El recreativo El chapultepecito No sé Si alguien conoce bien El nombre Como le iban a poner Pues aquí déjenmelo En un comentario Pero Pues ya esto es lo que quedó Pues ya lo demás Está Lleno de De maleza Y pues como vieron Pues la pirámide También era parte De De Lo que iba a ser Ese Ese lugar Y pues como también Pues el El naturista Pues miren nada más Ahorita pues ya está Lleno de maleza La utilizan como para Entrenar Gocha Y para pues Los exploradores urbanos Es un Punto estratégico Para que lo vengan A visitar Y miren pues ya Esta era la Aquí ya era la puerta Principal En esta parte Y pues ya No se puede Ahorita ingresar Por pues la maleza Está muy crecida Como quiera aquí Ahorita les ha estado Les voy a poner Una foto De como Pues se veía Pues el hospital Naturista En ese entonces La verdad Pues fue Fue una maravilla En esos En esos En ese tiempo Y pues Fue el número uno De todo Latinoamérica Guardianes La verdad Pues para que se haya Perdido Pues estas instalaciones Pues la neta Pues fue una Pérdida millonaria Pues si Guardianes También este lugar Era parte de Pues de ese Imperio La verdad Aquí estaban Supuestamente Pues las tiendas De consumo Como quiera Aquí les voy a dejar Una imagen De este lugar Como sabía Antes Esto ya ha sido Remodelado Por esta Marca de Tiendas Y pues también Tiene un Parecido Pues a la pirámide Que está allá En la playa Vayan Porque ahorita Les voy a mostrar Porque les digo Que tenía un parecido Digo ahorita Pues ya El sitio Pues ya está Remodelado Por esta Tienda Súper comercial Y pues les digo Era muy parecido Pues a ese lugar Como quiera Aquí les voy a dejar Unas imágenes De como se veía Antes Y el porqué Les digo Que se parecía Mucho A este estilo Como la pirámide De la playa Miren como Este tipo De pirámide Pequeña Esta lo hemos visto En ese lugar En la pirámide Esa de la playa Pues esta es La parte Que conserva Aún Esta forma Piramidal Es la única Que se conserva Pues de esa Estructura La mayoría De estos lugares Que han quedado En el abandono Los más Ecnimáticos Que se encuentran Están ubicados En playa Miramar Como la pirámide El recreativo Y el mítico Hospital naturista Todos estos Tenían Una función Unos Como parques Recreativos Otros Iban a ser El zoológico Más grande En todo Tamaulipas Y como siempre El hospital naturista Que en los años 80's Fue el más grande De toda Latinoamérica Y algunos otros Como el monumental Centro de convenciones Aquí Se presentan Artistas De todas partes De la república Mexicana Y se siguen Organizando asambleas Del sindicato De trabajadores Por ahí Por ahí Por la red Me encontré Una foto Pues ya Antigua Sobre esta piscina Aquí Hay un doctor Con una chica Voy a ver Igual si también Encuentro Pues el sitio Adecuado Y les pongo La foto Y comparamos Y aquí me dejan El comentario Pues si es El lugar O no Como les había comentado Guardianes Aquí en la red En el internet Había encontrado Una de las fotos Míticas De este hospital Naturista Donde se encuentra Pues un doctor Atendiendo a una chica Aquí en esta alberca Pues vamos a buscar El punto exacto Donde fue tomada Esta foto Para mí Yo digo que Este sitio Pues es el importante Por este detalle Que se ve aquí Ahorita les voy a poner Aquí la foto Y me dicen Que opinan Y si conocen También la historia Pues déjamelo Aquí en un comentario Y si tu tomaste La foto Pues aquí también Escríbeme Lo que aquí Te voy a Dejar fijado Tu comentario Y te preguntarás Guardianes Que hago en este lugar Pues me encuentro Lo que es En Ciudad Madero Tamaulipas Pues en el centro De esta ciudad Y pues estoy Enfrente De lo que fue El sindicato De trabajadores De Pemex Bueno Lo que es Que sigue siendo El día de hoy Pues aquí Pues también Comenzó Pues parte De su vida Como líder Sindical Que ahorita Les voy a dejar Unas imágenes De este inmueble Que aún está En función Y pues les digo Aquí Es parte De la historia De Joaquín Hernández Galicia De la historia De la historia y digo pues estas son las las rampas pues tienes que subir para para este sitio de este hostal naturista que la verdad está muy impresionante como quiera aquí encontré otra foto no sé si es este pasillo o el de acá pero por aquí se las voy a estar poniendo para que vean cómo se veía pues de impresionante y pues ustedes pues me comenten aquí si lo visitaron o si estuvieron en este lugar ahí por los años 80 también les quería comentar que aquí los doctores no era como un doctor así tradicional ellos no usaban la vestimenta pues de doctor sino que ellos estaban vestidos de civil según dicen era para darle más comodidad más confianza pues al paciente porque pues les digo este hospital pues era como naturista para desestrés y pues para darles pues esta satisfacción después de tranquilidad y no estresar los tanto a los pacientes ya no pudimos ingresar por la puerta principal vamos a entrar por aquí por este por esta parte lo que era no sé pues una estancia de ambulancias por el estacionamiento este y pues acá era la pues la recepción bien estos pasillos impresionante pues ver todo este sitio que fue uno de los más importantes en los años 80 y pues latinoamérica por recorrerlo pues estaba medio medio canijo ya saben como para los más aventureros puedes ver todo este lugar aquí es la entrada principal ahorita la vimos de afuera pero como ven ahí ya está al fondo pues ya está la maleza miren nada más este pues esta pequeña rampa pues de la puerta pues principal que era el ingreso de este hospital naturista y nada más hoy así en ruinas ahorita les voy a poner una foto de que esta era la recepción les digo principal todo esto aquí nada más en este hotel naturista era también como para más que nada de hospital era para relajarse y aquí en esta parte aquí donde están viendo aquí en esta tele nada más había una tele en todo este lugar ahorita quiero estar pasando una foto digo esto por el huequito este que se ve ahí y pues la foto por ahí se ve les digo pues esto ya son las por lo que quedan las ruinas de este pues hospital naturista es un lugar pues muy impresionante para visitar porque pues también pues ya se ha vuelto un sitio pues turístico para la gente pues dicen que pues aquí estuvo también Luis Miguel y hasta el mismo Chabelo bien saben cuántas personalidades de esa índole estuvieron por aquí son como unas barritas yo creo que más que nada de hospital pues era como una estancia de lujo como para taparle el ojo al macho y como se ve aquí wow 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 aquí estamos sí así está este pues hospital naturista o hotel naturista vamos subiendo pues todo es casi parecido vamos subiendo poco a poco antes de subir a la azotea esta es la alberca la playa la playa super chingón vamos a ir viendo lo que que loco se ve la playa se ve muy muy impresionante pues todo pues todo el hospital wow wow muy chido igual estamos descubriendo pues miren nada más igual siguen habiendo cosas de los chavos que practican aquí se degoche y hacer rollos y los que practican graffiti pues también le dan macizo aquí así como o ya se cayó ahí lo que era parte del mosaico de las paredes otro de los lugares más interesantes que me gustan de este hospital pues es este mural pues representando pues a la persona a la gente arando el campo y por allá pues se ve como que la antorcha pues del sindicato una mano y pues ya hay grafitis ahí que pues la misma gente no respetado pues este mural muy muy bonito pero pues tiene una historia perturbadora perturbadora les digo porque en esa época para trabajar para petróleos mexicanos pues era un lujo se ganaba muy bien la verdad en ese tiempo y pues este señor como luego lo catalogan como cacique y pues todo el imperio que hizo hacía que la gente pues sus trabajadores para poder ingresar a que tuvieran un contrato de días o quedar de planta en la refinería eran pues casi obligados a venir a trabajar en sus tierras de hortalizas porque tenía tantas tierras así de pues de cultivo porque él tenía tiendas de cultivo de consumo ya se los había mencionado por ahí o si no pues ya se los voy a mencionar adelante sus tiendas de consumo eran como las típicas tiendas de raya de pues de la antigüedad aquí en México pues así tenía pues todo el dinero pues circulaba pues nada más ahí en su círculo pues todo lo que se cultivaba pues iba para esas tiendas y para sus trabajadores es lo que esta persona pues tenía pues a su gente jalando el campo porque era lo que hacía que sus tiendas tuviera pues los productos para sus hogares siempre me ha gustado esto me se ve bien acá arriba pues la escalera o si escuchamos pues es oro y leyendo así el diordi me acompaña el día de hoy pero ya los puse vamos a la azotea ahí está oro y leyendo por allá está muy tratando sus tomas épicas y pues la gente va porque pues también este lugar pues ya se hizo muy turístico ya se hizo muy turístico y lo viene a visitar también mucha gente por todas las historias que se escuchan todas las leyendas urbanas también pues les digo orden seguimos en la búsqueda de los vestigios que quedaron después de este parque temático ya vimos el hospital naturista y pues aquí había un tobogán entonces pues era parte de todo el complejo de este recreativo que iban a hacer a ver si lo encontramos todavía pues así como van viendo guardianes pues aquí es donde comenzaba toda la entrada pues a estos lugares que hemos estado viendo como la pirámide el recreativa el recreativo que ahorita vamos a ver el hospital naturista y luego pues estar en los caminos de de antaño pues de chapopote y todo pero pues ahorita pues ya ya están así todos abandonados destruidos y pues ya la gente pues ya a veces los agarraría como pues para cosechar y como antaño cosechar y pues tener sus animalitos de crianza como dicen esta digo aquí empezaba por las difulcaciones para estos lugares como dicen para mano izquierda pues se encontraba el el famoso hospital naturista y para la derecha se encontraba el famoso recreativo y este correo que no nos quiere aquí ah pues ya vamos a empezar a a entrar a lo que es recreativo ah está ya lleno de de espinas pues esta era una como casa de de bombas de lo que vamos a ver ahorita pues de albercas va a estar por aquí llegando por este lado no lo van viendo guardianes ah chingón salimos de toda esta maleza y y ver todo miren aquí era la la alberca mamalona pues allá el recreativo al fondo que se ve ahí y pues esta alberca gigante y ya son los restos que que quedan ya abandonados nada más está muy chingón pues esta travesilla por por la mafia y el poder de este señor pues también ayudó a muchos y también perjudicó a otros tantos ahorita aquí mis cámaras me pasaron pues unas fotos de cómo se veía este lugar y pues precisamente dicen que es por ahí por esa parte ahorita aquí le voy a dejar la la foto aquí como van viendo en esta en esta donde están los pinos por hecho se ven ahí la ubicación y pues acá no hay nada y precisamente pues ahí fue la foto esta antigua que encontraron y que les voy a poner ahorita aquí ándale vamos a seguir en nuestro camino como ven nopales vamos a ver esas las pinas parece que era una víbora pero no y aquí hay otros como que eran los como los bañadores los vestidores baños también puede haber sido aquí son estas estructuras que también quedan ya destruidas vandalizadas o sea ya por la mano del hombre estos son estos bañadores que quedan aquí en el famoso recreativo miren por allá andan el Jordi y oro y leyendas como ven voy a pasar por aquí hay muchas espinas salimos ya de este lugar y pues este es el recreativo esa bonita pared que se ve ahí que está impresionante igual pues la arquitectura que se manejaba pues en ese entonces muy muy bonito eh querían hacer todo este pues zoológico gigante y pues la otra entrada para la pirámide está del otro lado o la entrada principal ahorita que les mostré donde estaba todo ese logotipo y pues aquí está el famoso recreativo su aquí parte de de toda esta belleza de este gran gran parque temático que quería hacer pues este señor joaquín hernández galicia alias la quina que de todos también se fue al abandono para que dan detalles aquí porque también fue un un restaurante de mariscos otro cosa como el pollo marino o por ahí me aventé un gol patrocinenme porque creo que todavía hay sucursales y así como van viendo ya también vandalizado grafitis por todos lados también la destrucción ya de la naturaleza otro detalle que yo también aquí ya lo hemos explorado anteriormente como de noche de día y ahorita pues este que este documental que les traigo el día de hoy sobre el poder que tenía esta persona y nada más aquí muy bonito pues ya esta parte de esto de recreativo y todo seguimos seguimos pues aquí estamos digo ya es la parte de afuano ya lo hemos visitado anteriormente y pues ya esto es lo que nos ha dejado el tiempo también todo todo esto está conectado y pues por aquí ahora a este lado el camino hacia la pirámide hacia allá esos pinos pues cruzaban como vieron ahí está el el hotel ese que no me gusta que no se ve de ahí y pues aquí derecho salimos a a ese inmueble que era la pirámide ahorita voy a hacer unas tomas aéreas para que vean todo este lugar de todas estas construcciones de esta persona que no 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 yo digo pues este es el recreativo acá también de playa miramar también fue uno de los lugares de pues de esta persona de joaquín hernández galicia y pues esto fue parte de estos tres lugares enigmáticos tres lugares excelentes también para la exploración urbana y pues para la historia de este bello puerto lo que es tampico madero y altamira espero les haya gustado este pequeño documental que les traje el día de hoy de estos lugares como quiera aquí en la caja de vídeos están ya sus exploraciones urbanas así a alto poder como este vídeo y pues no se les olvide y puedes dejar su like que se los agradecería mucho guardianes y también otra vez agradecerles a toda la gente que siempre está aquí al pendiente de los vídeos para los guardianes ya épicos pues muchas gracias a todos ustedes y pues a los nuevos seguidores a los nuevos suscriptores pues se los agradezco un montón y pues ya saben no se les olvide la oscuridad es necesaria para ver las estrellas nos vemos un próximo vídeo oscuridad es necesaria para ver las estrellas nos vemos en el próximo vídeo Música 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 Música